Que van a bendecir en esta hermosa hora de la tarde, Dios que van a bendecir mi hermano pastor general, pastor local, pastores invitados, que van a bendecir, asimismo al ministerio de alabanza, solista, a los camarógrafos que el Señor los bendiga, a cada propietario de cada televisión que está transmitiendo. Voy a cantar esta hermosa alabanza que lleva por tema, perdóname. Gloria a Dios Van a poner de pie hermanos y juntamente Con el corazón Vengo a suplicar Que me perdón, de perdón, perdón. Por favor, por favor Límpiame de todas mis manos Límpiame de todas mis manos Tu dolor he fallado delante de ti Señor, perdóname Perdóname de todas mis manos Perdóname de todas mis manos Perdóname de todas mis manos Por favor, por favor Límpiame de todas mis manos Perdóname de todas mis manos Tu dolor he fallado delante de ti Señor, perdóname de todas mis manos 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 Y 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